Como percusionista podría hablar sin fin sobre las maracas, sobre su historia, la técnica y los materiales. Pero es probable que los confunda, así que lo voy a poner un poco más sencillo. Imaginen que las maracas son como una mujer venezolana. Todo lo que se refiere a movimiento, fuerza, una figura delicada, versátiles, impredecibles, completamente fuera de lo común, hermoso por dentro y por fuera. La mujer venezolana tiene el poder de romper esquemas. En mi caso hay retos musicales que no son comunes verlos con ese instrumento y eso me inspira y me motiva a no ver las maracas como la percusión que acompaña dentro de la música, sino me da fuerza para cambiar el paradigma, convertir lo que hago en algo único. Cada día me levanto con la convicción de poner un granito de arena en este mundo, darle un espacio merecido a mi instrumento, las maracas. Y sobre todo convencidísima de que he aprendido de esa versatilidad y esa capacidad de la mujer venezolana de adueñarse de cualquier talento y realizarlo con muchísimo orgullo, respeto y responsabilidad. Una de las partituras que más he disfrutado tocar con las maracas y creo yo que a nivel de complejidad es la más exigente y que requiere más disciplina de estudio es la cantata criolla que es una obra sinfónica. Y te lo juro que es complicadísima, pero haberla hecho y haberla interpretado fue una de las mejores cosas que me pasó en la vida porque me hizo enamorarme del instrumento. Es que tú eres muy apasionada, Majo. Y de hecho lo lograste con disciplina, con preparación, porque si no hubiese sido imposible. ¿Trajiste las maracas? Bueno, aquí están dos. No, no, no. Ay, no puede ser. ¿Tú me vas a enseñar? Claro. Si yo lo logro te voy a amar el resto de mi vida. ¿Ya tú estás maracas? Ya por lo menos tengo la mano derecha controlada. Mira, y no solo es original ver cómo con las maracas puedes hacer diferentes sonidos, sino también verte a ti como mujer. Siendo mujer empezando a tocar maracas, a mi papá le parecía como intimidante. Y ahora tu papá, tu fan número uno, ¿verdad? Ay, sí. Ay, qué lindo. Bueno, yo creo que esto es importante cuando la familia está siempre apoyándonos en todo. Vamos a brindar nuevamente. Mira, y te tengo una invitación especial y nos vamos a llevar a estas maracas, pero para otro lugar. ¿En serio? Sí, y con una persona que estoy segurísima te va a caer súper bien. ¿Estás preparada? Listo. Nos vamos. Salud, vámonos. Destapa el momento, destapa la alegría, el 2022 y una polar bien fría. Destapa el momento, destapa la alegría, el 2022 y una polar bien fría.